Aconteció en Cienfuegos la vigésima jornada de los premios de conservación y restauración. Por la labor en el cuidado, la salvaguarda del patrimonio material e intangible, fueron reconocidos el Museo Fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles, Teatro Aparicio del Municipio Cruces, Museo de Sitio Gallego Otero y el Centro Provincial de Patrimonio, instituciones que desde su quehacer preservan la integridad de los valores estéticos, así como culturales, de la otrora colonia Fernandina de Jagua. En tanto, la edificación situada en la zona La Juanita, exponente de la construcción en madera que data de 1906 y a la que se integran valores arquitectónicos, históricos y ambientales, incluida además en el libro Cienfuegos La Perla de Cuba, mereció este año el Premio Provincial de Conservación. Todo esto tributa positivamente en seguir consolidando Cienfuegos como La Perla de Cuba. Esta es una arquitectura que tiende a desaparecer por el material y que gracias al esfuerzo diario, permanente y consciente de sus propietarios, de los que la habitan y disfrutan, nos las están entregando hoy para disfrute de todo. Y eso es muy importante, que la comunidad se apropie de su patrimonio y se sienta orgulloso de donde vive, porque como decimos siempre, no es que seamos orgullosos, sino que somos privilegiados de vivir en esta ciudad maravillosa. Sin la participación de los museos, no es posible que el Centro Provincial de Patrimonio, desde acá, aunque tenga un diagnóstico, aunque tenga una visión completa del territorio, no es posible desarrollar este proceso. A partir de la selección y a partir de ese conocimiento de la historia, de las investigaciones que surgen de los museos, entonces es que se proponen todas las propuestas al Centro Provincial de Patrimonio. Nos sentimos muy orgullosos y muy contentos por otorgar ese premio provincial y nominados al nacional también, y se los dedico a mi mamá y a mi papá. Sí, creo que ha sido un gran reconocimiento, y del cual nos sentimos muy contentos y muy satisfechos. Realmente es el premio a tanto esfuerzo, empezando por los padres de ellos, y bueno, ahora nosotros que hemos dado continuidad a ese trabajo de restauración, y yo, igual que ella, donde quiera que estén, va dedicado a ellos este premio, que llegue como un gran homenaje que le hacemos. A los dos, porque fueron en parte los iniciadores de toda esta gestión de incluir la casa dentro del Patrimonio Cienfueguero. Este año no se concedió lauros en la categoría de restauración. Mientras, el Premio Provincial de Conservación a esta vivienda particular es también parte de la gratitud de los cienfuegueros a su ciudad, que el próximo 22 de abril arribará al aniversario 203 de su fundación. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!